Buenas noches. ¿El colegio no es bilingüe? Están en de... ¿Cómo se dice hoy en inglés? Bueno, en de paila, en de paila, están en de paila. Bien, me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Rogelio Pataquea Tocasuche. Soy conferencista de insuperación personal porque aquí donde me ven yo también he estudiado, he escrito ya varios libros, best-seller. Se están vendiendo ya muy bien en los semáforos. Y tengo, por ejemplo, un primer libro de ciencia, ficción y fantasía que se titula El cerebro femenino. Tengo otro de insuperación que se llama Si no puedes con tu enemigo, contrata a un sicario. Y nos hemos dado cuenta que definitivamente hay un problema tremendo en la juventud. Los chinos de hoy en día están más perdidos que una guapa y se entre un tamal, parce. Ay, Dios mío. Pero para eso entonces voy a hacer una conferencia que se llama High School Distrital. Que no es como los colegios de Hollywood. Por ejemplo, High School Musical. Los chinos son pintas, dignos, elegantes. No. Vamos a hacer High School Distrital que es para colegio bogotano. ¿Sí me entiende? Colegio bogotano donde se capa clases, se hace copia, se le pone apodo al profesor. Entonces, por supuesto, este colegio no lo hace. Por ejemplo, en todo colegio colombiano siempre hay un estudiante que es gordito. Siempre hay un... Ese chino le toca duro en educación física, parce. Ese chino se cansa llamando a lista, parce. Le ponen apodos como ñoño, le ponen apodos como fofo, le ponen apodos como tres en uno. Y el chino le toca... Sí. Al chino le toca de rato. Por ejemplo, el chino cuando se sienta en el puesto de adelante, el de atrás, como se le nota la alcancía, le metes feritos ahí. Y entonces el gorro, ahora sí, ahora sí, respete ese gorro de salsa. Bien. En todo colegio colombiano siempre hay un chino nerd. Siempre hay ese chino pecosito de gafas, pilo inteligente que todos le tienen fastidio porque justo faltando cinco minutos para que se acabe la clase dice, profe, ¿no va a revisar la tarea? A ver. Ese chino no falta, llega lejos. En todo colegio colombiano siempre hay una chica bonita. Divina. Barbie con sisben, hermosa. Divina. Se la pasa maquillándose en el salón. El profesor siempre dice, hola, esto no es una sala de maquillaje. Ay, bro. Entonces esa china, para sentirse más bonita, siempre anda con dos feas de al lado. Siempre. 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 Entonces la china va por todo lado y las dos feas ahí detrás de ella. A ver, ¿qué deja botado? ¿Sí me entiende? Eso pasa. En todo colegio colombiano siempre hay un man casposo. Dañado ese chino. Se llama Caín Alberto. Ay, eso el chino se la pasa más en la coordenación porque es malo ese hijo de madre. Nació resentido. Nació con esa pinta con la que todos nacemos con cara de ñedo. Así, así. Y vino. Y que el estrato se nota en la mejilla. Acá. Esa paracha que se forma con el sol, el viento y el mojo. Acá. Entonces el chino nace así, estrellado. Entonces ese chino es feo por lo general. Y siempre es feo. Se enamora de la bonita, parce. Siempre. Y esa bonita se aprovecha de uno. Porque mire, esa china no le habla a uno. Esa china bota la baba por uno. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa, escúpela. Y con el mal. Esa china no le habla a uno. ¿Para qué le habla a uno la bonita? Para que le ayude con la tarea. Y entonces uno entrega el otro día la maqueta todo ojeroso, todo el tonado. Pero la de ella, porque la de uno baila. Entonces uno pierde el año. En todo colegio colombiano hay uno que es concha. Chino vive a dos cuadras del colegio y llega tarde. Ese no necesita explicación. Hay otra lumbrera en todo colegio colombiano. Un chino que se deprime por todo. Principiante de emo. Entonces ese chino vive deprimido. No rinde, no hace tareas, no entiende. Cerrado, porque hay chinos que están cerrados. Entonces la pasa siempre donde la orientadora. Entonces la orientadora en la entrevista. A ver, ¿su mamá le pega? No. Bueno, ¿su papá le casca? No. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Qué problemas tiene? Sí. Que las divinas no quieren al patito Alfredo. Son problemas de estos chinos de hoy en día. Y así son los problemas. Ahora, así como hay estudiantes, también tenemos clases de profesores. Por ejemplo, el profesor de artes siempre tiene pinta de hippie. Siempre anda con esa boina, mochila, ese olor a hierba de... No, de incienso, 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 incienso. Y si es profesora usa esa minifalda tobillera, acá adivina, un saco, tres mangas más largas y uno nunca pierde arte. ¡Nunca! Porque la profesora que califica, el concepto. Siempre. Hay uno al que todos los estudiantes le tienen miedo, el de matemáticas. ¡Ay, parce! Ese man le causa a uno un trauma porque casi siempre es pastuso. No, yo no sé cómo... Los pastusos estudian matemáticas y lo joden a uno. ¡Lo joden! Entonces, ese man le parte a uno la vida en dos porque ese man le presenta a uno el man que le jode la vida. Le enseña a uno a Valdor. El libro más inútil del mundo. ¿Por qué? Valdor es un libro lleno de problemas. Entonces, tú te la pasas todo el año estudiando los problemas y en diciembre te das cuenta que las respuestas estaban atrás. Pero eso no es lo de Raco. Eso no es lo de Raco porque tú pones las respuestas pero siempre pierdes la materia. ¿Por qué? Porque el profe no califica la respuesta. ¿Califica qué? El procedimiento. Entonces, este es un problema muy tremendo y además el colegio es una experiencia muy bonita. Los que estudiamos en el colegio, por ejemplo, en el colegio uno tiene su primera experiencia amorosa. Yo en mi colegio, por ejemplo, uno casi siempre en el colegio siempre da el primer beso. A mí me tocó duro porque era un colegio masculino. Pero, pero... ¡No! ¡No le toca! ¡Le toca! Pasan cosas que uno no se explica. Entonces, es que los chinos de hoy en día... El problema es que los papás no tienen el tiempo de dialogar con los chinos porque los chinos de hoy en día andan en otro rollo. Ahora bailan tectónica. Es un ataque de un epiléptico. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, los chinos se la pasan en los guetos. Entonces, una fiesta de metalera. Imagínense un tatumado de chicha en una fiesta. No tiene sentido. Entonces, estos chinos son extraños y hablan en un lenguaje totalmente diferente. Por eso es que un chino le dice al papá, por ejemplo, Papi, le dejé un mensaje en el muro. ¿Cuántas veces le he dicho que no me raye la pared? Porque los chinos se están acostumbrados a otro idioma. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los chinos de hoy en día hablan en un idioma totalmente diferente. Junto con la KPC, Cartucho Production Corporation, hemos desarrollado un nivel de entendimiento con los jóvenes. Por ejemplo, ¿cómo le explica uno a un chino de hoy en día cómo nacen los bebés? Como son tan pegados a la filosofía y a la tecnología, entonces hay que hablarles en términos tecnológicos. Por ejemplo, para un papá, la próxima vez que le pregunte a un papá, por favor, si un chino de hoy en día le dice, Papi, ¿cómo nací yo? Explícale con términos tecnológicos. Le dices, bueno, tu mamá y yo nos conocimos chateando en el Facebook. Yo le mandé un piropo por email. Ella me mandó un zumbido. Empezamos a compartir archivos, emoticón pa' aquí, emoticón pa' allá. Yo puse la USB, ella abrió la bandeja de entrada. Empieza esa vaina, como teníamos sistema y software compatible, entonces empezamos a intercambiar datos, ya estaba yo descargándole los datos. Cuando la china dijo, no tengo antivirus. Y ahí fue que se coló el nuevo hardware. Entonces, para que usted se den cuenta, por eso es que a los chinos, esto es un consejo para los padres de familia, para los docentes. Yo soy docente del jardín psicopedagógico Pandillitas. Y mire, a los chinos de hoy en día toca hablarles en su lenguaje, toca apoyarlos, toca buscarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos adultos más sanos, más responsables, pero sobre todo, más felices. Water Fire, High School District, al Hassan, el Juega de México. ¡Gracias!